La política se traduce en lucha La política es más que una herramienta para transformar nuestro futuro Fen en ella, una oportunidad de compromiso y de trabajo Que cada día hace más grande la pasión Que sienten por la tierra que los vio nacer Yo que conozco bien tus sueños Tus ilusiones, tus anhelos Para cambiar los malos tiempos Trabajo duro por vencerlos Déjame ser protagonista De la esperanza en tu sonrisa Si vamos juntos lograremos El maracaibo que queremos Pasión por el Zulia Nos merecemos tanto y tú lo sabes bien Pasión por el Zulia Sabemos que nos queda mucho por hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!